Ni duda cabe, los gobiernos que han subestimado la pandemia están pagando las consecuencias. México ocupa el cuarto lugar mundial en defunciones por COVID. Pero otra vez, el gobierno nos dice que no hay que alarmarse. La pandemia le sigue cayendo como anillo al dedo, ahora en medio de la tercera ola de COVID. Es, por cierto, mucho más contagiosa y peligrosa. A un año de su inicio, ya son más de 500.000 fallecimientos. Es decir, el doble de la información oficial, tal y como lo han evidenciado los expertos, poniendo al descubierto las mentiras del gobierno. Hoy tenemos otra tragedia que debe de afrontarse oportunamente. La pandemia ha dejado a 141.000 niños y jóvenes huérfanos. ¿Y qué está haciendo el gobierno por ellos? Incomprensiblemente, nada. Por eso le exigimos que actúe de una manera distinta, con responsabilidad, sin improvisaciones y, sobre todo, oportunamente. Que no se cometan los mismos errores que nos han dado tan nefastos resultados. Una reacción siempre tardía. El desprecio sistemático del uso de cubrebocas. El no querer aplicar pruebas masivas para identificar las rutas del contagio. Y persistir en la idea que el gobierno federal sea el único que pueda aplicar gratuitamente las vacunas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el año pasado se pudieron haber evitado 190.000 muertes por COVID-19. Urge que el gobierno cambie su actitud y ya deje de decirnos que no pasa nada. Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad. Que no tome a la ligera esta tercera ola de COVID-19. Y que en su caso, el regreso a clases se maneje con toda responsabilidad. Que los semáforos de alerta sean objetivos. Y que fluyan los apoyos médicos y económicos a todas las familias afectadas por esta calamidad. Soy Santiago Cris. Si sentimos y pensamos igual, luchemos juntos por un futuro mejor.